Música Octubre es, estadísticamente, el mes donde más llueve en Torrevieja. Unos 41 litros por metro cuadrado se suelen registrar de media en nuestra ciudad durante el décimo mes del año. En este 2012, pese a que ha llovido durante bastantes días, no se ha llegado al valor medio de precipitaciones. En total se han contabilizado 11 días en los que ha llovido en nuestra ciudad en todo el mes de octubre, registrando entre 26 y 35 litros por metro cuadrado. A destacar las lluvias del 20 de octubre que dejaron más de 10 litros por metro cuadrado. Por lo tanto, pese a que octubre ha sido muy lluvioso en cuanto al número de días de lluvia, este año se puede considerar ligeramente más seco de lo normal. En el apartado de temperaturas, octubre de 2012 se puede considerar como normal o ligeramente más cálido de lo que sería habitual. La temperatura media, situada en torno a los 20 grados, se ha superado durante este año entre 0 y 1 grado. Hay que destacar dos momentos del mes por encima del resto, uno a principios y otro a finales. En torno al 9 de octubre, las temperaturas se dispararon muy por encima de los valores normales. Ese mismo 9 de octubre, la temperatura llegó a superar los 32 grados, un valor muy por encima de lo que es habitual en este mes. Este episodio de calor contrasta con los últimos días del mes, cuando los valores térmicos llegaron a bajar de los 10 grados de mínima y no superaron los 18 de máxima, dejando días de pleno invierno. Todos estos datos han sido registrados por las cuatro estaciones que Proyecto Mastral tiene distribuidas por Torrevieja y que reflejan que este mes de octubre se puede considerar normal en cuanto a temperaturas y muy lluvioso, aunque con registros por debajo de la media. Ahora comienza el mes de noviembre en el que, en principio, el riesgo de lluvias intensas asociados a episodios de gota fría disminuye considerablemente, aunque sigue siendo uno de los meses más lluviosos en nuestra zona. ¡Gracias!